Que bien que se mira hoy nuestro girón Con Jorge de Alcalde hice algo mejor Por eso queremos que vuelvas a ser El líder del pueblo que se hace sentir Los que están en contra es que no quieren ver De las cosas buenas que hoy ya se ven Con fe y esperanza se puede alcanzar Lo que se promete es una realidad Los barrios unidos te van a apoyar Para que nuestros sueños sea una realidad Con la 101 ya estamos mejor Felices del pueblo y parroquias también Los que están en contra es que no quieren ver De las cosas buenas que hoy ya se ven Con fe y esperanza se puede alcanzar Lo que se promete es una realidad Con vías tan buenas pa' todo giro Con canchas y partes los niños que están Nuevas redes de agua que ya es lo mejor Y así el turismo creciendo y está Los que están en contra es que no quieren ver De las cosas buenas que hoy ya se ven Con fe y esperanza se puede alcanzar Lo que se promete es una realidad Y arriba en la 101 con Jorge de Altar Se ve algo mejor Se ve algo mejor Los barrios unidos te van a apoyar Pa' que nuestros sueños sea una realidad Con la 101 ya estamos mejor Los barrios unidos te van a apoyar Felices del pueblo y parroquias también Los que están en contra es que no quieren ver De las cosas buenas que hoy ya se ven Con fe y esperanza se puede alcanzar Lo que se promete es una realidad Lo que se promete es una realidad La verdad La verdad ¡Gracias!